Luego de un frenético año donde protagonizó el mega éxito de Barbie y llegó a ser la segunda actriz mejor paga del mundo, Margot Robbie viajó directamente desde la ceremonia de los Oscar a la provincia argentina de Chubut para tomarse un descanso. La australiana llegó junto a su esposo, el actor Tom Akerney y otras tres parejas amigos a Comodoro Rivadavia para alojarse en la estancia La Soplada, la isla privada de Francis Malman en el lago La Plata. Acceder a la locación es toda una aventura en sí misma, ya que implica un viaje que refleja su exclusividad y aislamiento. Hay que embarcarse en un camino de ripi de 160 kilómetros e iniciar una travesía de una hora en balsa inflable. El alojamiento, que cuesta 14.000 dólares la noche por huésped, es una experiencia para hasta 8 comensales, en la que el chef argentino se hace presente por única vez en el año para gas a Carlos y darle 5 masterclass de cocina. La morada, sin cobertura de señal de celular ni wifi, está ubicada en uno de los rincones más remotos de Chubut y ofrece el refugio perfecto para aquellos que buscan desconectarse del mundo exterior y conectarse con la naturaleza mientras saborean exquisitos platos. A modo de entretenimiento, los visitantes tienen incluido diversos paseos con un guía de montaña, tales como paseos en barco, pesca con bosca y explorar alrededores patagónicos para disfrutar de vistas espectaculares de los picos del Cerro El Gorro y de esos bosques. Mantenete informado en perfil.com